Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Con éxito concluyó el programa de Ludotecas 2013. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez acompañó este evento y entregó certificados a los niños y niñas que durante todo el año asistieron y fueron parte del programa de Ludotecas Municipales. La Ludoteca Municipal realizó el cierre de actividades del año 2013. El balance entregado por las profesionales al servicio de colsubsidio fue positivo teniendo en cuenta que se atendieron durante todo el año cerca de 11.500 servicios para niños y niñas entre los tres meses de edad y los 12 años. Quisimos culminar este programa con el cierre de talleres artísticos donde los niños elaboraron diferentes manualidades a partir del mes de octubre hasta noviembre trabajando tres días a la semana. donde ellos colocaron a prueba su creatividad e imaginación. Las ludotecarias hacen un acompañamiento permanente a los niños.